Yo no soy un payaso, nadie me puede dar bichas para disparar Menos pa' guardar, no ve que la paca se me fue a motinar Por eso yo tampoco soy un idiota No salgo a la calle a jugar de gangsta, no Prefiero cantar y reventar todo lo mío por el papel musical Yaya bendíceme cada día, que yo solo creo en el Messiah Y no sigo a nadie, estoy en mi vara, o sea que no me saquen de mi nota Yaya bendíceme cada día, que yo solo creo en el Messiah Y no sigo a nadie, estoy en mi vara, o sea que no me saquen de mi nota Soy un líder, yo no lo sigo, ellos me siguen Yo soy un líder, yo no lo sigo, ellos me siguen Soy un líder, yo no lo sigo, ellos me siguen Escuchan la lírica y el style de Gideon Desde chamaco me siguen a mí Yo no sigo a nadie que te pasa a ti Nadie me puede robotear, ni tramar, mucho menos viajar No soy discípulo de ningún man Para que quiera venirme a controlar Tengo mi propia decisión Yo no soy mal, hago lo que quiera, solo por Yaya Soy un mal, puedes ver que se mama Soy un líder, eso es lo que sé Soy un líder desde que nací I'm a leader, I'm a leader Anywhere me go Yaya bendíceme cada día Que yo solo creo en el Messiah Y no sigo a nadie, estoy en mi vara, o sea que no me saquen de mi nota Yaya bendíceme cada día Que yo solo creo en el Messiah Y no sigo a nadie, estoy en mi vara, o sea que no me saquen de mi nota Soy un líder, yo no lo sigo, ellos me siguen Yo soy un líder, yo no lo sigo, ellos me siguen Soy un líder, yo no lo sigo, ellos me siguen Escucha la lírica y esta y luego me guíen Yo no soy un payaso Nadie me puede dar bichas para disparar Menos pa' guardar No ve que la paca se me pueda motinar Por eso yo tampoco soy un idiota No salgo a la calle a jugar de gangsta, no Prefiero cantar y reventar todo lo mío Por el Pablo musical Yaya bendíceme cada día Que yo solo creo en el Messiah Y no sigo a nadie, estoy en mi vara, o sea que no me saquen de mi nota Yaya bendíceme cada día Que yo solo creo en el Messiah Y no sigo a nadie, estoy en mi vara, o sea que no me saquen de mi nota Soy un líder, yo no lo sigo, ellos me siguen Yo soy un líder, yo no lo sigo, ellos me siguen Soy un líder, yo no lo sigo, ellos me siguen Escucha la lírica y esta y luego me guíen